En el caso de Quintana Roo, ya de los estados más recientes del año pasado, que se sumó en el 2023, se concluyó y está operando el Hospital Comunitario de Tulum, el Hospital de Nicolás Bravo y el Oncológico de Chetumal, que no aparece aquí en la lámina, pero también está ya en operación con su acelerador lineal en Chetumal. Y se están construyendo dos hospitales en Quintana Roo para la atención de personas sin seguridad social de IMSS-Bienestar, el Hospital Felipe Carrillo Puerto y el Hospital General de Chetumal. Además, con la clínica es nuestra, 170 comités de salud han recibido su tarjeta del Banco de Bienestar y han ejercido 35.1 millones de pesos. En 2018, en Quintana Roo había… en 2019, perdón, había 484 médicos especialistas y hay un incremento del 33 por ciento. Hoy se cuenta con 645 médicas y médicos especialistas en Quintana Roo, además de 738 médicos generales en el primer nivel y 61 centros de salud que ya tienen cobertura de lunes a domingo. También de la convocatoria que cerró el 22 de julio hay 937 postulaciones para 35 vacantes.